Aquí aprendes porque aprendes. Hoy toca un vídeo de cálculo integral. Vamos a resolver las integrales de la función coseno. El primer ejemplo dice, integral coseno de menos 4x de x. Siempre que tú tengas la integral de coseno, el resultado por fórmula te dará seno más la constante c. Identificamos dos datos, la v y la derivada de v. Por fórmula, la v es el ángulo, es lo del paréntesis. El menos 4x es la variable. Y siempre a la v se le deriva la derivada de v. Y tú sabes que la derivada de un número y la x es el número. La derivada de 4x es 4 negativo. Y siempre le agregas el diferencial x. Y vas a hacer lo siguiente, comparas. En la integral original siempre vas a tener de x y tu derivada siempre va a tener de x. Pero este menos 4 no está fuera del paréntesis, no importa. Se le completa con su inverso. El inverso de menos 4 en fracción es un cuarto negativo. Y la integral de coseno es seno, ¿de quién? De la variable v. Menos 4x y siempre se le pone más e. Es una constante de integración. Para el ejemplo siguiente, integral de coseno, 4bx de x. Identificamos la variable y la derivamos. La variable es el ángulo, lo que está entre paréntesis, 4bx. Recuerda que las primeras letras del abecedario, como la abc, son números. Son coeficientes. La derivada de 4bx sencillamente es el número 4b. Y siempre a la derivada le agregas el diferencial. Vamos a checar el de x. Con mi integral, obviamente siempre lo vas a tener. Pero este 4b no está fuera del paréntesis. Es decir, la debemos de completar. ¿Y cómo se completa? Con su inverso. El inverso de 4b es ponerlo abajo de una fracción y todo eso debajo de un 1. El inverso de 4b es 1 sobre 4b. Y la integral de coseno es seno de la variable v. Es el paréntesis original. 4bx y siempre ponle más e. Esta es la integral. Tenemos ejemplo número 11x coseno de menos 4x cuadrada de x. Aquí hay más literales, pero procedemos. Identificas la variable v y derivas a la v. Siempre son esos dos datos. La v es el ángulo, lo que está en paréntesis. Menos 4x cuadrada. Y la derivas. Aquí sí hay un exponente. Recuerda que un exponente al derivar se multiplica. El coeficiente por el exponente. 4 por 2, menos 8. Al exponente siempre se le resta 1. Si al 2 le restas 1, te queda 1. Es decir, la derivada es simplemente menos 8x. Y siempre a la derivada le pones el diferencial x. Y compruebas, fíjate. El dx siempre lo vas a tener. Aquí hay una letra. Esta letra también está al inicio. Se considera. Por eso decimos que la integral es directa. Los 8 o los números que sobran no importan. Esos los agregas con su inverso. El inverso de menos 8 es un octavo. Negativo. Simplemente se ponen abajo de un 1. Y la integral de coseno es seno del ángulo b. ¿Quién es la b? El original. Menos 4x cuadrada. Y le pones la más e. Tenemos el siguiente ejemplo. Integral de coseno menos 4x cúbica x cuadrada de x. Identificas a la variable. La variable es lo del paréntesis. Siempre es el que tiene el exponente más grande. Menos 4x cúbica es la más grande. Y siempre a la variable se le deriva. Tenemos un exponente. Sabes que a los exponentes se le deriva multiplicando el coeficiente por el exponente. 4 por 3, 12. Y por fórmula al exponente siempre le restas 1. Si al 3 le restas 1, te queda cuadrado y ya. Siempre agrégale el de x. Ahora, ¿quién sobró lo que está fuera del paréntesis? La x cuadrada y el de x. Eso lo debes de tener en tu derivada. Fíjate si lo tienes. x cuadrada y de x. Si no lo tuvieras, tendríamos que buscar métodos más avanzados. Pero ahorita, como son las bases de la integración, a propósito van a estar completas. x cuadrada y de x. Los números no importan. Si este menos 12 no está al lado de la x, lo agregas simplemente al revés. ¿Cuál es el número inverso del 12? Entonces, un doceavo, con todo y menos. Y la integral de coseno es seno de la variable v. Menos 4x cúbica, que siempre es la original. Y le pones más e. Tenemos integral de 6x cúbica, coseno de 4x cuarta de x. Identificamos a la variable y la derivamos la variable v. Recuerda que la variable es lo que tiene el exponente más grande. ¿Quién es más grande? El exponente 4. Y siempre está entre paréntesis a la derecha del coseno. 4x cuarta. Y la derivas. ¿Cómo se deriva un exponente? Multiplicando 4 por 4, 16. Y al exponente siempre se le resta 1. A 4 le restas 1, te queda 3. Y siempre agrégale el diferencial de x. Y vas a comparar. Si te das cuenta, el de x siempre va a estar. Es lo que sobró. También aquí tenemos x cúbica. Fíjate, acá te la da. Está exactamente igual. Si es que está exactamente igual, ya deducimos que la integral se puede sustituir en la fórmula. Y aquí hay un 16, aquí hay un 6, no importa. Este 6 se toma igualito porque está multiplicando. Solamente al 16 lo pones al que te dio en la derivada de v como su inverso. El inverso de 16 es ponerlo abajo de una fracción. Y ya, la integral de coseno es seno de la variable v. 4x, cuarta. Y le pones más c. Tenemos ahora la siguiente fórmula. Integral de seno 3x más coseno de 2x. Aquí tenemos algo diferente a lo demás. Tenemos una suma. Debemos de separar en dos integrales. La integral del primer seno de 3x más la integral del segundo término, coseno de 2x. Pero siempre esto es ponlo entre paréntesis. Se dice que es el ángulo de la función trigonométrica. Y el de x siempre va en toda integral al final. De x y de x. Ahora sí. Ponemos, ¿quién es la variable aquí? El 3x. Y ¿quién es la variable acá en la integral de coseno? El 2x. Y la variable v siempre se deriva. La derivada de 3x simplemente es el 3. Y la derivada de 2x simplemente es el 2. Siempre agrégales el de x a esas derivadas. Y vas a comparar. Este de x lo tenemos. Pero este 3 no está fuera del paréntesis. Lo agregas como su inverso. Acá, el de x lo tienes. Estamos comparando. Lo tenemos. Pero este 2 no está fuera del paréntesis. Está adentro. Pero debería de estar también afuera. No importa. Dice el método que lo pongas como su inverso. El inverso de 2 es 1 medio. Y vemos el formulario. La integral de seno es menos coseno. Y la integral de coseno es más seno. Y ya. ¿De quién? De su variable v. ¿Quién es v? 3x. Y acá, ¿quién es la variable? La misma. El 2x. Y siempre al resultado le pones más e. Ese es el resultado aplicando dos fórmulas. La del seno y coseno. Si te gustó el video, dale like. Compártelo. Y déjame tus comentarios abajo. Te envío un saludo desde México. Y suscríbete a Emanuel Asesorías. Y suscríbete a Emanuel Asesorías.